Ya tú sabes que ya por ahí hay tantos problemas y tantas cosas malas que llevó el momento de gozar, así que no necesitamos más de eso, de guerras y cosas feas. No hay tantos problemas y tantos problemas y tantos problemas. Y dormí Como monstruo ¡Gracias! 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 ¡Ay, mambo! ¡Ay, mambo! ¡Se te mete por aquí sin miedo ni por allá! ¡Mira, este está tan bueno que se va a ensayar! ¡Ay, mambo! 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 owitz-a! ¡Adiós! ¡Bilicia! ¡Vamos! 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 Chonchera Uya, Daniana Ana Escribraw Era Vamos, Dery, Panma, vamo Vamos, ahí vamos Toni, con es que te cogen, con es que te raya going, tan que esa fiera Si no tiene mal Vamos que Dery, Panma, vamo Vamos, ahí vamos Tiene candela en esa cadera Hago el suelo. En bandera, soy soldado Vamos, Dery, Panma, vamo Vamos, ahí vamos Víganse si me miras, ya que me miras de frente Mamacita y me caigo de él Mambo, mambo, mambo Ese es el mambo de la piedra Ese es el mambo de la bandera Música Salto, salto 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 Salto